Participamos en la decima primera edición del Festival de Tradiciones de Vida y Muerte en el Parque Iscaret en Playa del Carmen, Quintana Ronda. Apoyamos la grabación del programa Vive Mejor por parte de la empresa Puebla TV. Fuimos sede del programa Discovery Desafío por Dos en México-Colombia. Se grabaron cápsulas promocionales para la producción denominada Noticiarios México al Día. Se grabó un reportaje por parte de la televisión alemana ARD. En materia de capacitación turística, a través del programa de transferencia de tecnología por parte de la Secretaría de Turismo Federal, se beneficiaron a 35 prestadores de servicio en el curso de Hospitalidad y Excelencia en el Servicio. 19 prestadores de servicios en el curso de Preparación de Habitaciones y Alojamiento Temporal. 19 prestadores de servicios en el curso de Creatividad. 11 prestadores de servicios en el curso de Técnicas de Planación Estratégica para Pymes Turísticas. 13 prestadores de servicios en el curso de Taller de Diseño del Programa Operativo Anual del Pueblo Mali. Desde luego también satisfecho. Ha sido un año muy difícil, pero más sin embargo, ha existido un corazón grande que cobija a todos los cuetzaltecos y que indudablemente en ese andar mis compañeros quienes integran el ayuntamiento han sido también hombres elementales. Y en ese sentido, agradecido con Cuitzalan por su apoyo, por su confianza, por su respaldo, dado que estos logros pareciera ser que se construyen solo con recursos o con materiales, va más allá de eso. Va de la mano, con la buena coordinación, de la sensibilidad de los comités y naturalmente siempre del respaldo de todos ellos. Y en ese sentido, naturalmente que muy satisfecho. Tendremos casi 200 millones de pesos que, la verdad, el ejercicio 2016, debo reconocer que fue un año muy difícil para conseguir recursos federales. Fue un año en donde justamente venía la transición de gobierno y que afecta mucho, pareciera que no, el cambio de gobierno en Estados Unidos, el alza al dólar, el alza a los combustibles. Y bueno, recortes presupuestales muy fuertes que sufrimos el año pasado, más sin embargo, tocamos puertas, más sin embargo, no hemos parado en buscar los medios, los caminos para que lleguen los recursos a Cuitzalan. Y en ese sentido, la verdad que muy agradecido para con todos quienes nos han dado su confianza, su respaldo, desde los diputados locales, los federales, el exgobernador Moreno Valle, una gente extraordinaria que nos ha tenido siempre generoso. Y desde luego también hoy el nuevo gobierno, a quien le reiteramos nuestra disposición de seguir trabajando juntos. Y naturalmente, el gobierno federal que, con sus distintas dependencias, nosotros tocamos puertas y siempre hemos sido correspondidos. Mejorar la calidad de la educación de nuestros hermanos puensaltecos es una prioridad para este gobierno municipal. Por ello, por tercer año consecutivo, trabajamos intensamente para fortalecer la infraestructura educativa, condiciones indispensables para que nuestros niños y jóvenes acudan a instituciones dignas, seguras y con el equipamiento indispensable para su correcta operación. Muestra del esfuerzo realizado en esta materia son las siguientes obras y acciones para las cuales durante el año 2016 invertimos un total de 12.248.617 pesos con 26 centavos, de los cuales 9.771.397 pesos con 26 centavos fueron de recursos municipales y los restantes 2.477.220 pesos fueron gestionados ante la Cámara de Diputados a través de las siguientes obras. Construcción de cancha deportiva de la escuela primaria en la localidad de Chichicazaco. Construcción de techado metálico en la escuela telesecundaria de Chichicili en la localidad de San Miguel Chinacapa. Mejoramiento de aulas e instalaciones en la escuela telesecundaria federal licenciado Luis Donaldo Colosio en la localidad de Chichicón. Mejoramiento de aulas e instalaciones en la escuela secundaria federal Alejandrina Rubio de Ríos en esta cabecera municipal. Mejoramiento de aulas e instalaciones en la escuela primaria Manuel Ávila Camacho de la localidad de Atal. Es voltear a ver a la gente que por años padeció bastante y que lamentablemente pudieron ser las reglas de operación, pudieron ser los recursos pocos que llegaban al municipio, pudieron ser varios factores. Sin embargo, uno de los grandes compromisos que generé como persona cuando busqué el voto popular fue el siempre privilegiar en que los recursos se orientaran para la gente más humilde. pues hablan del progreso en estadísticas, vergonzosamente hemos sido de los municipios de muy alta marginación, en donde si bien llega un techo financiero importante, también es cierto que contamos con una población muy grande de casi 65 mil habitantes que hace muy difícil la operación de los gobiernos. y en ese sentido nosotros creímos que apostarle a mejorar las condiciones de vida de la gente que más necesitaba podría ser una puerta de grandes profundidades que permitiera justamente equilibrar las condiciones sociales en Cuenzala. Y eso es lo que hemos hecho durante este 2016 y este 2017 vamos a sellar fuerte con una inversión de casi 35 millones de pesos municipales. estamos viendo la forma de ampliar esos presupuestos con el Estado y la Federación que hago desde este estrado la petición formal al gobernador del Estado a la Federación para que nos ayuden dado que si bien cierto los números hoy nos dan la confianza de decirnos que vamos en el camino correcto también es muy cierto que Cuenzala no es muy grande en población y en territorio que requiere siempre de la mano de todos. Inudablemente nosotros habíamos trazado una expectativa de ciertos porcentajes afortunadamente se rebasaron afortunadamente repito con la buena disposición de mis compañeros integrantes del Cabildo de una gestión puntual de todas las áreas pudimos inclusive superar metas nosotros preveíamos por ejemplo invertir solamente 12 millones en materia de caminos el año pasado fue muy difícil conseguir recursos para pavimentaciones afortunadamente tocando puertas en las dependencias del Estado y la Federación pudimos rebasar y casi llegar a los 30 millones de pesos en este rubro cosa que repito nos da a nosotros la tranquilidad de saber que no solamente es el hecho de subir y bajar sino que esos esfuerzos se traducen en beneficios a la gente y repito muy agradecido con todas las dependencias dado que con esta suma de aportaciones y de esfuerzos podemos lograr grandes resultados como los que hoy vimos aquí. en beneficios culturales que nos distinguen como puestantecos dentro de las acciones más relevantes en esta materia podemos informar exposición de pintura y fotografía presentaciones de libros conferencias magistrales cafés literarios la realización del festival comunidades en la realización de fiestas patronales y eventos culturales a través de la confección de adornos a base de flor de cucharilla Sistema Municipal DIT en estos tiempos donde nuestro país se enfrenta graves problemas la familia debe ser nuestro espacio de paz apoyo formación y bienestar por ello a través del DIT Municipal trabajamos intensamente para conducir políticas públicas en materia de asistencia social que promuevan la integración de la familia en este rumbo damos importantes servicios y apoyos a niños en situación de vulnerabilidad adolescentes adultos mayores y personas con discapacidad que tienen por finalidad mejorar su calidad de vida dentro de los apoyos y servicios más relevantes realizados en el año 2016 podemos mencionar las siguientes apoyos en materia alimentaria se otorgaron 10.660 desayunos escolares en su modalidad frío beneficiando un total de 2.665 niños de educación inicial preescolar primaria y con ap dentro del programa de desayunos escolares ruralidad caliente entregamos un total de 125.352 raciones en los 43 comedores escolares de escuelas de nivel primaria en todo el municipio a través del programa alimentario iniciando una correcta nutrición inconut el cual está enfocado para atender a niñas y niños de 1 a 3 años de edad entregamos 4.380 despensas beneficiando a menores que habitan en zonas rurales y urbanas de mayor marginación asimismo mediante el programa alimentario rescate nutricio se entregaron mensualmente despensas a pequeños que presentan algún grado de restitución y con este programa se benefició a 129 menores de edad con un total de 1.548 despensas a través del programa alimentario a discapacitados se benefició a 266 personas con alguna discapacidad entregando un total de 3.192 despensas asimismo a través del programa de asistencia alimentaria para el adulto mayor en la instancia del día Cali Paratinochim se atendieron a 1.509 adultos mayores otorgando un total de 3.128 reacciones alimentarias en coordinación con el sistema estatal DIT llevamos orientación nutricional a las juntas auxiliares a través de la unidad móvil o en la nutrida con el objeto de orientar a las familias en estrategia para una alimentación nutritiva suficiente y variable de igual forma erogamos la cantidad de 473.400 pesos para el pago de las económicas que laboran en los desayunadores escolares de todo el municipio y asimismo en el año 2016 pusimos en operación un nuevo desayunador escolar del programa de desayunos modalidad caliente en la escuela primaria y preescolar Vicente Suárez en el barrio de Tecolapa de San Miguel Sinacapa medicina tradicional a través del municipal brindamos gratuitamente el servicio de medicina tradicional beneficiando a 463 personas este servicio creado en esta administración municipal tiene por objeto poner al servicio de la ciudadanía la suma de conocimientos habilidades y prácticas basadas en teorías creencias y experiencias de nuestra cultura magua los cuales han sido usados desde tiempos remotos en el cuidado de la salud en este año casi llegamos al doble de lo que recibe el municipio para poder hacer muchas más obras para poder atender a muchos cientos y miles de cuetzaltecos que como bien citaron uno también de los grandes rubros que nosotros teníamos como penítera en materia de salud el municipio dada su complejidad de ubicación de cada una de las comunidades la dispersión poblacional que tenemos hace muy difícil que nuestra gente de las comunidades pueda trasladarse a la cabecera por ello hicimos nosotros un convenio con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud para poder construir más casas de salud para poder darles mayor acercamiento para medicamento mayor capacitación para prevención inclusive de enfermedades muy comunes en la región y eso nos ha dado la oportunidad de que la gente hoy sepa que al menos una atención de primera mano tiene en sus comunidades y desde luego también la atención aquí en el hospital general de Cuechala primero mi deber está con Cuechala yo siempre he dicho que los hombres que trabajan quienes dedican cuerpo y alma al servicio público primero tenemos que cerrar los ciclos y en esta parte yo estoy muy agradecido con Cuechala si ahorita me preguntara cuál es el plan para más adelante yo pudiera decir que es primero entregar un municipio con finanzas sanas un municipio en orden que afortunadamente lo hemos logrado durante esos tres años y desde luego yo le dejo al escrutinio de los ciudadanos yo lo dejo también al escrutinio de mi partido quien me postuló el partido de acción nacional en su momento para tomar las decisiones y si en algo como servidor público como militante del partido de acción nacional como Oscar Paula puedo contribuir para seguir sirviéndole al estado a la región nosotros con gusto estaremos donde a la gente le sirvamos y en ese sentido ratificamos al momento decirles que por el momento estamos apostados en seguir dando mayores resultados para todo el país todo ciudadano tiene derecho de elegir ser electo en ese sentido en cualquier función pública y si se nos es convocado y el pueblo lo permite con su voto estaremos desde luego en el lugar que nos corresponde vamos a rescatar un porcentaje importante les podría decir que en desarrollo rural nos habían recortado dos mil de tres mil millones de pesos que había para programas concurrentes lo habían dejado en ceros gracias al trabajo de la cámara y diputados de todos los partidos logramos que se rescataran doscientos mil millones de pesos para los programas concurrentes entonces ahí está el trabajo que es lo que es allá más allá acabamos de terminar un encuentro con legisladores indígenas de todo el país en aras de armonizar las leyes locales con la legislación federal y que es eso es fortalecer a nuestros hermanos indígenas vamos a la búsqueda de considerarlos como sujetos de derecho público y no solamente de interés público es una lucha vamos sobre poder aprobar una ley que obliga a la consulta indígena informada bien informada bien sustentada de tal manera que son aspectos allá en México que trabajamos para fortalecer a nuestros pueblos indígenas de manera local ustedes lo están viendo digo toda la vida hemos apoyado a nuestras escuelas a nuestras gentes a veces podemos más a veces podemos menos a los nos vemos también Gracias por ver el video.